Hola queridos suscriptores y nuevo visitante del canal, de niños todos quisimos tener un carro a control remoto, es uno de los juguetes más deseados por la mayoría de infantes e incluso adultos, poder controlar a distancia un vehículo era simplemente espectacular y placentero, aunque no lo creas actualmente existen una gran variedad de distintos vehículos controlados a control remoto, desde ovnis hasta submarinos, por eso hoy te traigo 10 increíbles vehículos a control remoto diferentes a lo normal, empecemos, esta versión en miniatura de un transbordador espacial es totalmente controlable a control remoto, simula a una escala menor el lanzamiento de una nave. Esta miniatura de nave es lanzada al cielo con la ayuda de tres cohetes, primero se sueltan los dos cohetes pequeños y cuando se ha alcanzado la altura deseada el último cohete deja el transbordador solo. Una vez esté suelto es controlado a distancia para obtener un aterrizaje seguro. La verdad antes de hacer este video no sabía que había motos a control remoto, me sorprendí bastante al saber que existían. Las motos a control remoto son increíbles, al solo tener dos ruedas el equilibrio es uno de los principales problemas para controlarla, pero este problema se elimina cuando la moto alcanza altas velocidades. Además de esto las motos a control remoto cuentan en sus lados con un dispositivo anticaída lo cual evitará que se caigan cuando giran. Incluso algunas motos más avanzadas cuentan con giroscopios internos que estabilizan a la moto para tener un mejor control. Es tanta su popularidad que se hacen campeonatos donde las motos alcanzan increíbles velocidades. Estas pequeñas lanchas son unas bestias, alcanzan velocidades increíblemente altas, por lo que son perfectas para competiciones de aficionados a la velocidad. Su diseño geométrico es realizado para tener la menor resistencia con el aire y estabilidad posible. El récord de velocidad máxima alcanzado con una de estas lanchas es de nada más y nada menos que de 298.6 kilómetros por hora. Fue llevado a cabo por una lancha de 125 centímetros de largo, 55 centímetros de ancho y con un peso de 3.4 kilogramos. Esto ya fue llevado a otro extremo. Cientos de personas alrededor del mundo crean versiones a escala de tanques totalmente controlables a control remoto. Hacen presentaciones en terrenos difíciles para demostrar la efectividad de sus orugas. Lo más sorprendente de todo es que incluso pueden disparar como si de un tanque real se tratase. También existen competiciones donde más de 50 tanques se enfrentan entre sí. En este caso los tanques están equipados con un sistema infrarrojo que cuando reciben un golpe el vehículo se queda detenido unos segundos. Cada tanque tiene un número finito de vidas por lo que deben ser totalmente cuidadosos si no quieren perder la partida. Los helicópteros a control remoto son de lo más espectacular. Se han creado versiones muy precisas a escala de modelos reales de helicóptero. Por ejemplo, aquí estás viendo el helicóptero CH-47F Chinook. Y aquí su versión a control remoto. Así como este, existen variedad de helicópteros a control remoto. Por lo que si te interesa adquirir uno, tendrás un amplio catálogo de dónde escoger. Si eres un amante de los aviones, seguro desearás tener alguno de estos. Existen aviones a control remoto de todos los tipos. Desde jets. Hasta aviones comerciales. Siendo los más impresionantes los jets, ya que estos alcanzan velocidades exorbitantes. Por ejemplo, aquí estás viendo un modelo a escala de un F-16 Cobra. Un jet de combate supersónico. Este diseño se presentó en Alemania en septiembre del 2016. Tiene un peso de solo 18 kilogramos. Y lo más importante es que puede alcanzar una velocidad de hasta 595 kilómetros por hora. Gracias a su enorme motor de turbina. Por más raro que parezca, existen trenes a control remoto. Los hay desde los más básicos que son juguetes caseros como el que estás viendo en pantalla. Hasta los más sofisticados trenes. Siendo estos últimos los más maravillosos. Existen complejos enteros a escala por donde transitan decenas de trenes controlados de manera remota. El nivel de detalle de estos trenes es muy impresionante y ni que decir de la ambientación por donde transitan. Simplemente hermoso. Sí, también hay submarinos a control remoto. El que ves en pantalla es una versión de juguete que tiene incorporado una cámara en el frente. Por lo que es perfecto para tomas acuáticas. O por si quieres espiar bajo el agua. También existen versiones más profesionales. Los cuales son modelos a escala de submarinos de la vida real. El que ves en pantalla puede alcanzar una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora bajo el agua. Y este otro es una representación de un submarino tipo 7. Sin duda es asombroso. Los barcos no podían faltar en esta lista. Podemos ver en pantalla una versión a escala del Titanic. Afortunadamente este no se hundió. Ahora mira una versión a escala del crucero Voyager 2 The Seas. No puedes negar que es hermoso. Como estos, hay cientos de barcos a control remoto que son fabricados por aficionados a estas naves. Los ingenieros de origen rumano Razan Sabie y Osif Taposu lograron crear este platillo volador a control remoto. El cual llamaron Adifo. Que quiere decir Objeto Volador Tododireccional. De modo que Adifo no solo puede volar sino que además es maniobrable hasta el extremo. Ya que puede tomar cualquier dirección que desees gracias a su diseño. El dispositivo funciona de manera similar a la de un dron. Cuenta con hélices que le permiten despegar y aterrizar con suavidad. A su vez tiene un sistema de propulsión en la parte trasera que hace que coja velocidad. Incluso puede girar sobre sí mismo. Este modelo al estar en pleno vuelo perfectamente podría ser confundido con un ovni. Y si le añadimos unas luces LED, más de uno grabará y lo subirá como una prueba real de que los ovnis existen. Así que es perfecto para trolear a tus vecinos. Bueno gente, espero les haya gustado el video tanto como a mi. Es alucinante la cantidad de distintos vehículos que actualmente se pueden controlar a control remoto. En lo personal quisiera tener un ovni para poder molestar a mis vecinos. Pero dime, ¿a ti qué vehículo te gustaría tener? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Estaría encantado de saber lo que opinas. Por último, no olvides compartir el video con tus amigos y familiares. Adiós.